Hace un año, Nicaragua dio inicio a la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19. Cristian Toledo, director de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud, detalló que durante estos 12 meses se logró llegar al 60% en esquema completo. La oferta y la demanda de vacunas, que todo mundo quería vacunas y tal vez no había disponibilidad por los mismos laboratorios productores, entonces teníamos que priorizar cuál es el grupo más vulnerable, las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades renales crónicas, personas con problemas del corazón o que eran sobrevivientes de cáncer, entonces era el grupo que se priorizó a un inicio, pero de 20, desde marzo hasta septiembre, fueron los grupos priorizados que fueron ampliándose. Ya en septiembre nosotros con la llegada de más vacunas, dentro de las cuales destacamos AstraZeneca y Spongebic Light, nosotros pudimos ampliar a todos los demás grupos y es el avance que hemos tenido actualmente y como país es exitoso mencionar que hemos logrado más del 85% de avance de vacunación de primera dosis en todos los grupos de vacunación. Cuando digo todos los grupos, incluimos los niños, incluimos adolescentes, personas adultas mayores de 18 años, personas mayores de 60, aunque el grupo que nosotros iniciamos fue el grupo de 60 años a más, ahora podemos decir que la cobertura se ha ampliado a los demás grupos y proteger a nuestra familia, también con este porcentaje, también lo protegemos a evitar que se puedan complicar con la forma más grave de estas enfermedades y reduce significativamente el nivel de hospitalización. Me es importante destacar que el esquema completo nosotros está por arriba del 60%, el esquema completo decimos es cuando ya, si son dos dosis de vacunas, ya se aplicó sus dos dosis de vacunas, por poner ejemplo AstraZeneca ya tiene sus dos dosis, o vacunas Pfizer ya tiene sus dos dosis, o Sputnik V ya tiene sus dos dosis, decimos el esquema completo son las dos dosis que corresponden, con la diferencia que los niños vacunamos con tres dosis, entonces también decimos el esquema completo si los niños ya tienen sus tres dosis de la vacuna correspondiente. Destacan la labor de las brigadas, que se desarrollan en los puntos con menor cobertura, lo que ha logrado que las cifras aumenten. Hemos mejorado la cobertura, es que a través del modelo nos permite llevar a los sectores, a través de los sectores conocemos las poblaciones que tenemos, es decir, el puesto de salud con sus sectores sabe cuáles son las comunidades que tiene, sus barrios, sus grupos poblacionales, y sabe dirigir la estrategia de cuáles son las personas a la hora de vacunar que tenga pendiente su vacuna, entonces logramos nosotros así mejorar esta cobertura de vacunación. Y otro punto importante es nuestra red comunitaria, que a través de la red comunitaria detectamos familias o comunidades que no han vacunado y hacemos esa programación de visita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.